A través de The Forum, Generación DirecTV ayuda a las ONG a comunicar sus campañas. Es que definir la verdad por la utilidad es definir la mentira. La idea de nosotros no es combatir directamente las drogas, eso sería como una falacia. La idea nuestra es abrir el espacio donde se descubra qué te llevó a ese mundo. Entonces la pregunta importante es, ¿cómo se limpia el alma? ¿Y cómo se limpia el corazón? Estas personas realmente la vida les ha dado duro. Y a veces cuando cerramos la puerta en una esquina y cuando miramos con dejadez y con insensibilidad a alguien, no nos damos cuenta que estamos cerrándole la puerta a la historia. La idea de nosotros y de nosotras aquí es que una persona rescatada, que en realidad se autorrescata porque nosotros no rescatamos a nadie, se convierta metafísicamente en un imán que atrae a otras personas a liberarse de sus sombras, de sus miedos. Y a eso nosotros le llamamos sanar.